Buenas tardes mi gente, ya saben aquí en el Raytrux se anda buscando una troca mamalona Aquí en el Raytrux el dealer más fácil de llevarse una troca Así que mi gente, si andan buscando una troca perrona Aquí en el Raytrux es el dealer más fácil de llevarse una troca Aquí nada más con su matrícula, pasaporte, lo que tenga Se va manejando cualquier mamalona Ya saben mi gente, si usted anda buscando una troca buena, bonita y barata Véngase aquí al Raytrux, que aquí lo vamos a mandar manejando cualquier mamalona Así que mi gente, si usted anda buscando cualquier troca Aquí en el Raytrux, pura troca mamalona Tenemos Cherokees, tenemos GMC, tenemos de dos puertas Tenemos de cuatro puertas, de toda clase de mamalonas Tenemos aquí en el Raytrux Así que mi gente, aquí en el Raytrux facilito para llevarse una mamalona Nada más con cualquier ID que tenga, matrícula, pasaporte Con eso se lleva cualquier mamalona aquí en el Raytrux Así que si usted anda buscando una troca Dos quinientos, mil quinientos Aquí todas las mamalonas siguen llegando todos los días Si anda buscando una troca familiar Cualquier troca que ande buscando, aquí la consiguen el Raytrux Facilito con cualquier ID que tenga Tenemos suburbans, tenemos tajos, yucones Cualquier pregunta que tenga puede marcar al teléfono 678-309-5944 Si usted anda buscando un carro mamalón Aquí también tenemos carros mamalones Así que mi gente, teléfono 678-309-5944 Si usted anda en busca de una troca No pierda más su tiempo Véngase aquí al Raytrux Que aquí lo vamos a mandar manejando cualquier chulada Facilito Eso ya sabe mi gente Si andan buscando una mamalona El Raytrux, su mejor opción Go on